El investigador del CERES, Martín Alesina, que nos acompaña a esta hora en nuestro programa. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto, muchas gracias. Un placer. Bueno, antes que nada, para recordar, y para quienes no lo saben, ¿qué es lo que mide el índice líder de CERES y qué variantes se toman en cuenta para estos informes que ustedes elaboran? Nosotros desde CERES elaboramos cada mes este índice adelantado de la actividad económica y lo que nos muestra es, ante las estadísticas oficiales, cuál es la dirección que la actividad está llevando. Nos permite decir si la actividad está en una tendencia creciente, en una senda creciente, en este caso sería de recuperación del gran golpe sufrido con la pandemia, si la tendencia no está clara, tiene meses de caída, meses de bajada, que es como lo que está pasando en este momento, o si la tendencia de la actividad está a la baja. En este caso, como bien dijiste, el registro de marzo fue negativo, también lo fue el de febrero, y eso nos muestra que la recuperación económica sufrida por la pandemia viene complicada. Tiene sus meses de caída, como estos dos, también tiene meses de crecimiento, como algunos meses anteriores, pero lo que está claro es que la senda de recuperación fuerte, con una tendencia clara, digamos así, de que la recuperación se está dando, se vio en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, pero desde noviembre no se volvió a ver. La recuperación se complicó, tenemos vaivenes, tenemos meses de subida, meses de bajada, pero la realidad es que viene complicada. Como bien dijiste, las restricciones, tanto como la mala temporada turística que se tuvo y la evolución negativa de lo que es la emergencia sanitaria, son gran parte de la explicación de todo esto. En ese sentido, no se puede hacer una proyección tampoco clara de cuándo se va a comenzar, cuándo se va a anotar una recuperación, o podría anotarse una recuperación económica por la incertidumbre que genera la propia situación sanitaria y las medidas que se están tomando. Obviamente hay una iniciativa muy grande. Nosotros analizamos la economía por sector, vemos que tenemos sectores que nos dan señales positivas, que nos podrían llegar a dar a pensar que podrían ser un empujoncito para esa recuperación, pero vemos otros que la tienen muy complicada y mientras sigan las restricciones, será difícil que vuelvan a retomar niveles. En cuanto a los sectores que podemos ver que nos podrían dar ese empujoncito, tenemos el agro, que está contando con precios internacionales muy buenos, mejores a los que se estuvieron viendo estos últimos años y ayudados a una demanda de China que sigue firme. China tuvo un 2020 muy bueno en el que no cayó y ahora para el 2021 se esperan unas tasas de crecimiento como China nos tenía acostumbrados hace algunos años, del 7-8%. Y eso es una muy buena noticia por Uruguay porque la demanda china sigue fuerte por los productos que Uruguay exporta y eso hace que el agro nos dé como esa esperanza, digamos, y ese empujón que la economía uruguaya necesita para poder salir de este panorama complicado que está teniendo estos últimos meses. Martín, ¿pero le alcanza al agro para cinchar al resto de la economía uruguaya por más buenos números que tenga? Es difícil, como decíamos, el agro representaría un empujón, pero tampoco mucho más que eso. Necesitamos que la economía toda empuje para poder salir. Mientras la situación sanitaria siga difícil y las restricciones sigan estando, va a ser muy difícil que se puedan caminar en una senda firme de recuperación y de salida. ¿Cuáles son los sectores más afectados, los que están en el otro lado de la balanza del agro? El sector comercio y servicios sin duda es el más afectado por la pandemia, las restricciones y además allí se engloba todo lo que es turismo y dado lo que fue la temporada turística de verano, como por ejemplo agencias de viajes que desde la llegada de la pandemia están con actividad casi nula, es un sector que sigue sufriendo, que no ha tenido recuperación y es quien la ha sufrido más y sigue en esa situación. Además, también tenemos el sector industria de que también sería difícil esperar un empujoncito porque si bien ahora está produciendo a los mismos niveles que traía previo a la pandemia, no se visualiza una inversión importante que haga que la actividad industrial siga creciendo. Entonces, estuvimos charlando con gente importante en lo que es la industria y nos comentó que creen que como perspectivas hacia el futuro se van a mantener en este nivel, en un nivel que sí alcanzaron lo que tenía en previo la pandemia, pero hoy lo están haciendo con menos empleo, aprovecharon lo que fue la llegada de la pandemia para acelerar ese proceso de automatización y hoy están produciendo lo mismo con menos empleo. Eso te iba a preguntar justo, el empleo del año pasado mostró algún signo de recuperación a mediados de año, como decías vos, pero ahora vuelve a bajar entonces, o sea, hay un desempleo creciente con esta situación. Sí, sí, igual lo que vemos de la pandemia es que se aprovechó, de la actividad industrial se aprovechó la pandemia toda como para realizar ese proceso y no es que se ha dado la caída del empleo en la industria en estos meses, sino que ya viene dándose desde la llegada de la pandemia. Martín, vos mencionabas al agro como, bueno, el sector que puede empujar y que puede ayudar. ¿Qué pasa con la construcción, que es otro de los sectores que en general tiene un rol bastante preponderante? En la construcción también vemos buenas señales, vemos que ya se encuentra por niveles por encima de lo que era previo a la llegada de la pandemia y creemos que ahí puede haber un empujón importante. Eso va a depender de la inversión que esté llegando en estos próximos meses, pero creemos que ya se han visto, nosotros en las variables que seguimos, se han visto que se viene bien, que la recuperación fue buena y que ya se están niveles superiores, así que creemos en el agro y en la construcción que por ahí, desde este mes, lo que podemos decir es que por ahí podrían venir las señales positivas y el empujón que se necesita. ¿Cómo influye el precio del dólar en la economía uruguaya? Que también ha tenido un aumento en los últimos tiempos, pero que a nivel internacional también genera movimientos, sobre todo en cuanto a las inversiones. El precio del dólar es clave en cuanto a la competitividad y para la economía toda. El gran paquete fiscal que la administración Biden ejecutó hace muy poco, sumado a otros apoyos, ha hecho mover lo que es el valor del dólar. Como para tener un contexto, se aplicó en Estados Unidos un paquete fiscal de ayuda del 9% del PBI. Es un paquete sin precedentes y aún mayor a lo que se aplicó a la salida de la crisis del 29. Eso sumado a otras ayudas hace que Estados Unidos ha puesto en la economía un monto superior al 20% de su PBI y eso sin dudas hace mover el valor global del dólar. Eso hace acelerar la recuperación de la actividad económica estadounidense y repercute, derrama en todo el mundo. Eso lo que genera es un fortalecimiento del dólar. El fortalecimiento del dólar hace elevar el tipo de cambio. Eso es una buena noticia para lo que es la competitividad uruguaya, hace al Uruguay más competitivo, pero también, obviamente, es una mala noticia para quien, por ejemplo, está endeudado en dólares y tiene ingresos en pesos. Pero, ya que hablamos de lo que es el valor global del dólar y lo que fue el paquete fiscal impuesto por la administración Biden, ha traído también repercusiones en lo que es la tasa de interés. La tasa a 10 años del bono de la FED de Estados Unidos, por ejemplo, ha ido aumentando. Ya no está cercanos a cero como se veía en los últimos meses, que se decía que había que aprovechar las tasas bajas, que era algo importante para el país. Hoy en día, la senda de las tasas de interés ha empezado a subir. Se espera que, si bien no haya saltos grandes, se siga por esa senda en la que la tasa empieza a subir de a poco y eso no es una buena noticia para Uruguay por dos razones. Por un lado, tenemos que las tasas crecientes hacen desestimular la inversión en lo que es Uruguay, porque ahora los inversores empiezan a mirar con buenos ojos esas tasas para colocar sus fondos allí y no buscar rendimientos más grandes en economías emergentes y en desarrollo como es la Uruguaya. Entonces, podría desestimular por un lado la inversión. Por ahí. Bien, decías, me quedé esperando porque pensé que ibas a decir dos, decías por dos razones. Explicaste la inversión, me imagino que la otra tenía que ver con la capacidad de acceso a préstamos, ¿no? Eso mismo iba a decir. Ahí está. Que no es bueno para economías endeudadas que una vez que van a tomar deuda, una tasa de interés más alta hace que esa deuda sea más cara y no hace tan accesible al financiamiento a países endeudados que toman deuda como lo es la economía uruguaya. O sea, toda esa discusión que hemos tenido a lo largo de este año donde se habla de que es un buen momento para tener dinero que eventualmente Uruguay tiene capacidad para endeudarse más, ahora si bien no cambia totalmente ese escenario porque hay características que siguen presentes, se empieza a relativizar porque el dinero empieza a salir más caro, ¿no? Eso mismo, la deuda empieza a ser más cara, ya no es ese escenario de tasas cercanas a cero que decíamos que era muy bueno que teníamos que aprovechar. Si bien las tasas siguen estando en niveles bajos históricamente, ya no es ese panorama de financiamiento tan accesible, más accesible que nunca, digamos. Y eso obviamente complica a Uruguay en una situación en la que estamos ahora de crisis sanitaria, con restricciones, con la necesidad de que el Estado ponga más plata, ¿no? Para hacer frente a esta situación que es algo que, por cierto, también ha reclamado a las autoridades, pero ahora el tema del endeudamiento puede jugar también un factor quizás un poco más clave o un poco más restrictivo en ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Es importante. La situación sanitaria y la económica van de la mano y como hemos visto una vez que la situación sanitaria se empezó a complicar, nosotros vimos esa repercusión enseguida a partir del mes de noviembre en que veíamos que desde julio a octubre la actividad venía en un repunte y desde noviembre que fue cuando la situación sanitaria se complicó, vemos que la recuperación viene con vaivenes. Pero se puede decir igual que Uruguay tiene una estabilidad económica que le permite presionarse un poco en ese sentido, en una situación como la que estamos, digo. Sí, por supuesto. Sí, sí, si nosotros nos comparamos con países de la región, lo hablábamos, Uruguay es como una isla de estabilidad económica, democrática y política y eso es un activo muy fuerte que debemos valorar y que de verdad nos pone en una posición relativa muy buena con respecto a los países de la región pensando por ejemplo en lo que es la inversión y es un activo del país que tenemos que valorar y que importa mucho. Martín, te devuelvo un poco a lo que fue el inicio de la conversación hablábamos de que este nuevo dato del índice líder de Ceres de alguna manera confirma la tendencia a la contracción en el primer trimestre pero no habla de que necesariamente estemos entrando en un periodo de recesión porque las señales son buenas para los meses siguientes y vos hablabas de esa irregularidad que hemos visto a lo largo de la pandemia en lo que refiere a la economía uruguaya. A partir de ahora los datos que tienen marcan de que bueno ahora sí empieza una senda de crecimiento más estable aunque no se sepa bien qué tan pronunciada o sigue la incertidumbre respecto a que vamos a tener algunos meses de crecimiento y otros meses de recesión llamémosle. Obviamente que la incertidumbre es grande es importante destacar que por el diseño propio que tiene el índice nosotros necesitamos tres meses seguidos del mismo signo como para decir la actividad económica va en ese signo por ahora tenemos dos el mes de enero fue positivo y el mes de febrero y de marzo fueron negativos entonces como para decir la economía entró en recesión la economía está cayendo nosotros necesitamos esperar al registro de abril y que nos dé negativo para poder afirmar eso. Que posiblemente suceda por todo lo que está sucediendo en este momento con la pandemia y que se ha bajado un poco la movilidad y es de esperar que siga sucediendo. Es posible que pase es posible nosotros hacia el futuro obviamente plagados de incertidumbre vemos estas señales ambiguas como lo hablábamos hace un ratito positivas en algunos de los sectores negativas en otros entonces ese panorama sumado con incertidumbre no nos hace tirarnos para un lado o para el otro viendo a ver qué señal pesa más que otra pero sí es posible un escenario en el que 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 sea negativo y que nos permite afirmar que con tres tasas seguidas negativas decir que la economía se encuentra una tendencia a la baja bien Martín muchísimas gracias por tu tiempo Martín Alesina del Instituto del Centro de Estudios de la Realidad Económica Social del Instituto Ceres gracias por acompañarnos con este resumen del último informe que han realizado sobre la situación económica en nuestro país a raíz de la pandemia que tengas una buena jornada nos vemos placer muchas gracias a ustedes por la invitación gracias buen día